Damas y caballeros, es para mi dolor decirles que mi pelea pactada contra el muerto viviente fue un Néstor Zombie, es casi seguro de que no se realizará porque este Querebid ya vino en Todos Santos en su tarde triunfal y ya se fue le hicieron su misa de despedida y ya se fue así es que es imposible que el comando pelee contra esta albaña por supuesto que solo un niño podría asustarse ¿Cómo están en las buenas noches? ¿Ah? ¿Ah? ¡Por qué tortura del descanso de los muertos! Visita la página oficial